Y nos vamos a Italia. Italia se prepara para otro confinamiento para frenar la ola de contagios por COVID-19. Nos vamos directamente a Italia. Allí está Laura Grassi desde el lugar con una situación pandémica bastante difícil, por cierto, en estos tiempos, en aquel lugar. Hola, Laura. Bienvenida. Muy buenas tardes, noches, allí en Italia. ¿Qué tal, Laura? Sí, buenas ceras. Buenas ceras, Julieta. Buenas ceras, Ezequiel, desde acá, desde Roma. Y, bueno, es exactamente así el panorama. El 50% de Italia está confinado, estamos en toque de queda. Recordamos que somos 20 regiones, 10 regiones están en franja roja, lo que significa toque de queda. No podemos salir sino con autodeclaración. No hay rubro gastronómico abierto, todo está cerrado, sino los esenciales, o sea, farmacia, gasolinera o rubro alimentario para comer. Esto es un dato muy importante en el hecho. Más que nada, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque superamos el 30%, sobre todo en la terapia intensiva. Y eso nos hace mucha alerta porque sabemos que es el índice más importante para poder decir qué tiempo y qué espacio de manejo podemos tener con los hospitales. Laura, Laura, ¿cuáles son las denominadas entonces hoy zonas rojas allí en Italia? Son 10 regiones, Campania, Lombardía, Véneto. Cácula que la única que está en zona blanca es la Sardegna. Esto hasta el 6 de abril. Sardegna, le recuerdo que hizo un protocolo muy estricto en el sentido que cerró las fronteras portuales y aeroportuales. Eso lo puse en una forma, decimos, de entre comillas, de reparo porque está blanca y puede circular. Pero igual, 3, 4 y 5, toda Italia, toda Italia por la semana de Pascua va a estar en toque de queda total. Laura, ¿cuál es la instancia, la etapa de vacunación que tienen así? ¿Cuántos ciudadanos italianos están vacunados? Si hay un promedio aproximado. Sí, nosotros estamos haciendo 200.000 vacunas al día. Draghi quiere llegar a triplicarlo, a llegar hasta 600.000. Al día de hoy hicimos más del 10% de la población italiana. Recordamos que somos 60 millones de habitantes. Y al día de hoy hicimos más de 6.888.000 vacunas. Bien. La situación, también como lo mencionabas, Laura, en la primera etapa tiene que ver con lo económico. Imagino nuevamente otro golpe económico para Italia. Y el turismo internacional también, cómo se ve afectado en este sentido, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Dos sectores, la verdad, muy comprometidos. Los rubros gastronómicos van a tener mucha manifestación en esta semana porque recordamos que los únicos que pudieron y permitieron, más que nada, de abrir en esta temporada, con los últimos ahorros, invirtieron todo en el protocolo COVID. Que sea sanificación, que sean los plásticos para separar la mesa. Muchas familias se quedaron sin trabajo. Y bueno, todo lo que invirtieron ahora para volver a cerrar. Entonces, muchos manifestantes están poniendo cartel diciendo, o me muero de coronavirus o de hambre. O sea, la situación es muy, muy difícil. Y el turismo, bueno, está parado. Nosotros estamos viajando en el sector turístico como con un 20%. Laura, ¿hubo mucha resistencia como en la primera etapa aquí en la Argentina de la vacuna, así en Italia? Mira, nosotros arrancamos con un 40% que quería la vacuna. Luego, cuando se vacunó, papá Francisco, con la Pfizer aumentamos la gente, un 60%, hasta llegar a un 70% de sí, o sea, pro vacuna. Lo que pasa ahora con el tema de AstraZeneca, hicimos marcha atrás, porque ¿qué pasó? Sabemos que Francia, Portugal, España y Alemania, Italia, bueno, ayer suspendieron la suministración de la dosis AstraZeneca hasta el jueves, donde el EMA, la Asociación Farmacéutica General de Europa, va a decidir lo que se tiene que hacer. Lo que le quiero decir es que pasó con AstraZeneca, que tuvimos 50 fallecidos sobre 17 millones de suministraciones en Europa. Entonces, se abrió esta investigación porque parece que la coincidencia de los casos presenta trombosis. Entonces, hay que averiguar lo que pasó. Sabemos que un bloque, un lote está bloqueado, que venía desde Danimarca, fue bloqueado y ahora están haciendo una investigación. Recordamos que AstraZeneca, la dosis se suministra con un tiempo muy largo respecto a la Pfizer, que tiene 21 días. AstraZeneca te hace la primera dosis y la segunda tiene que esperar casi dos meses y medio, diez semanas precisamente. Entonces, hay mucha gente que ahora se dio la primera dosis y se quedó parada y asustada también, porque no sabe lo que va a pasar. ¿Cómo impactó esto que ha pasado con la vacuna AstraZeneca en la opinión pública justamente y en la opinión que tienen con respecto a las vacunas, Laura, allí en Italia? Sí, decimos que el presidente Draghi en esto es muy firme, en el sentido que hace las cosas muy prolijo, en el sentido que no se mueve hasta que no tiene la certificación. O sea, antes que todo lo demás pararon el lote o la suministración, él independientemente la bloqueó porque quería investigar. Ahora sí aumentaron 10 millones más de Pfizer y lo que está haciendo Draghi es abrir la puerta, decimos, a otras vacunas con la aprobación de la AIFA, que es la Asociación Farmacéutica Europea, hasta Sputinic y Johnson & Johnson que van a entrar. Al día de hoy nosotros estamos suministrando la Pfizer y la Moderna a los mayores de edad. Hoy estamos vacinando a la franja, decimos, de 72 años. Y bueno, ahora en la próxima semana tendría que ser aprobado también la Johnson & Johnson y la Sputinic. Así que, y quiere aprobar también un protocolo nuevo, porque si quiere pasar de 200.000 vacunas al día a 600.000 triplicarla, significa que va a ser vacuna 24 horas, con tres turnos de ocho horas. Va a ser vacuna, 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 va a ser vacuna. O sea, cada lugar se convierte en un centro de vacunación, los militares, médicos de cabecera, todo van a ponerse a poder vacunar lo demás. O sea que tienen suficiente cantidad de vacunas para lograr esto de triplicar nuevas vacunas por día, ¿no, Laura, allí en Italia? Ahora la tiene suficiente por dos meses, pero va incrementando. Lo que él quiere lograr es llegar a septiembre con un 80% de población italiana vacunada y poder desarrollar esa inmunidad masiva. Inmunidad de rebaño, ¿no? Pero imagina aquellas personas, me quedé pensando en tu relato, Laura, aquellas personas que tienen ya colocada la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Una situación, y además que hay un tiempo justamente lo que estabas explicando para la aplicación de la segunda dosis. Muchísima incertidumbre, ¿no? Sí, mira, te voy a contar, Julieta, mi sobrina, que tiene 29 años, está en el rubro escolástico, se hizo la primera suministración. Ahora te lo digo de un punto de vista de mi sobrina, que tiene 29 años, pero puede pasar a todo. O sea, si le duele la garganta o puede ser una gripe normal, ya se pone en ansia con lo que escucha. O sea, es todo más amplificado, porque imagínate, ¿no? O empieza a sentir dolor, le duele el brazo o la pierna, porque la verdad es angustiante. Y además que no saben en cuánto tiempo se va a resolver esta investigación que se abre y tienen un tiempo determinado justamente para la aplicación de la segunda dosis, ¿no? Sí. Laura... Sí, exactamente así, Julieta. El tema educativo aquí en la Argentina fue bastante difícil. El año pasado no se impartieron clases. Este año comenzaron con un sistema de burbujas. ¿Cuál es el sistema que tienen allí con la educación? Mira, desde ayer, siete millones de alumnos, de estudiantes, están sin escuela. ¿Por qué? Con el tema que están en Franja Roja, decimos que nueve alumnos sobre diez no están dando a la escuela. Hay didácticas, que se llama DAD, didáctica a distancia, con las computadoras. Una familia cada cinco no tiene la computadora, porque hay que considerar también que no todo tiene la posibilidad de hacer la clase con la computadora. Entonces, también esto es una consecuencia, no... Dicimos que hay que evaluarla también. Y Draghi está invirtiendo también 32 mil millones de euros para ayudar a la familia y las empresas. 20 mil millones de euros irás direccionada a la empresa para los dependientes, los que están sin trabajo, bueno, para ayudarlos. Y las familias también. Radiografías parecidas en distintos puntos del mundo. Laura, la última consultante por el tema de... En la calle, justamente, bueno, cómo está viviendo, cuál es la sensación. Claro, el clima social, ¿no? Porque nuevamente vuelven con el fantasma de lo que fue, bueno, hace prácticamente un año. El clima social, exactamente lo que dice, volver, la palabra misma de volver es frustrante. Porque, ¿qué pasa vos? Ve la vacuna, ve una esperanza, ve la luz, y cuando otra vez te tiene que volver a encerrar. Pero decimos que lo tenemos que hacer con mayor conciencia, con más paciencia. Y la verdad, yo aprovecho a través de ustedes y le agradezco muchísimo de decirle que nosotros hasta ahora fuimos un poco el espejo de ustedes, anticipando casi un mes o dos de lo que estaba pasando. Yo espero que no sea así esta vez. Nosotros pagamos un precio muy alto sobre el verano porque estuvimos, aflojamos mucho, bajamos la guardia. El veranito, el calor, después de un lockdown te ayuda también un poco a despegar. Y volver otra vez así fue muy frustrante. Recordamos, ahora le voy a dar un dato que no es de subestimar. Aumentaron de un 20% los suicidas juveniles. Y eso es depresión por gente que se queda encerrada. O sea, están pasando muchas cosas que eso nunca nadie habla. Pero tenemos que ser más fuertes. Ustedes ahora van a entrar en invierno. Entonces, ningún día es tarde para ser responsable cada uno y tomar conciencia de lo que está pasando y ponerle mucha, mucha fuerza. Los efectos colaterales de una pandemia tremenda a nivel mundial. Te iba a consultar, Laura, el tema de las líneas aéreas. ¿Cómo están los vuelos allí? Mira, nosotros estamos viajando con un 20% de viaje. Y lo que están esperando ahora, por ejemplo, las fronteras son cerradas hacia los vuelos internacionales. Están haciendo la New York, pero sobre todo por contenido de mercandía, no más. Y lo que estamos esperando es este pass travel que daría la posibilidad, una vez que se abren las fronteras, de poder viajar en seguridad. Al día de hoy, recordamos que los aviones viajan con un filtro EPA que te permite un acondicionamiento en área vertical y una renovación de oxígeno cada tres minutos. Entonces, está seguro. Pero el hecho de viajar con un pasaporte sanitario te permite estar más seguro en tres porque los pasajeros están todos sentados vecinos. Entonces, al día de hoy se viaja, aunque hago cabotaje, si uno es tarnuda, se asusta, empiezan a llamarte, te dicen, mira, azafata, el señor a mi lado estarnudeó. Y entonces hay también una psicosis muy, muy frágil entre las personas. Viajar con un pasaporte sanitario te permitiría estar un poquito más tranquilo. Claro, con todo lo que significa esta pandemia en el mundo y el reporte de Laura Gracia allí desde Italia. Bueno, siempre impecable y adelantándonos un poquito, como ella dice, a modo de espejo, lo que podemos llegar a vivir nosotros también aquí en este lugar del planeta. Laura, muchísimas gracias por tu generoso tiempo. Te mandamos un abrazo grandote y se viremos en contacto. Saludos. Adiós. Chau, chau. Gracias, un beso grande. Esto es grande. Chau, chau. Gracias. Arie derci. Gracias.